Manny, ¿cómo está la química dentro de Clojard con ustedes, tantas superestrellas juntos? Y lo hace a ustedes un poquito presionado, recordando el 2013 cuando República Dominicana se fue campeón, invito, teniendo ustedes en papel un equipo superior al del 2013. En verdad, nosotros no estamos pensando en eso, estamos pensando en tratar de ganar el juego de hoy. Yo creo que la meta es tratar de ganar cada día los juegos que juguemos y no pensar en el día de mañana. Hoy tenemos un juego contra Venezuela, que va a ser difícil, pero nosotros como equipo estamos unidos, estamos jugando por la bandera y por nosotros mismos. Tenemos que salir allá afuera, jugar el juego de nosotros cuando sabemos jugar y pensar en hoy. Y mañana, pensamos mañana. Manny, teniendo en cuenta que Miami también es tu ciudad, evidentemente en Analia, ¿cuántos amigos, familiares van a estar hoy en esa grade? ¿Qué tan emocionante y qué lindo va a ser para ti jugar enfrente de ellos? Claro, es especial siempre ponernos el informe este. Tenemos un país atrás de nosotros, que nos están mirando, nos están apoyando. Y también yo viviendo aquí en Miami con mi gente y con mi familia. Un día especial para mí, para mi familia y también para un país entero. Rafael Padilla, Padilla y Tebermane. La pregunta se le hice a Nelson Cruz, pero me interesa hacerte la a ti también. Venimos de ganarle a Venezuela en la serie del Caribe. Eso hace que Venezuela tenga más deseo de ganarnos. Pero también hay un dato que nunca lo han ganado todavía, es un clásico mundial. ¿Qué tan enfocado y confiado está el equipo por eso? Yo creo que nosotros estamos enfocados en el juego de nosotros. Nosotros sabemos el equipo que tenemos, sabemos que ellos tienen un equipo. Y en el clásico, cualquier equipo puede ganar. Nosotros estamos jugando pelotas. Tú tienes que salir allá afuera, sacar 27 aos, tratar de anotar más carreras que el otro equipo. Y sabemos que en Venezuela tenemos equipo, pero nosotros estamos preocupados en el juego de nosotros. Por la bandera, por el hombre que tenemos. Y jugar como equipo, si hacemos eso, podemos lograr una cosa especial. Pero tenemos que pensar por el crujado y por los muchachos que están ahí en el crujado. Mami, Jonathan Tiburcio, de República Dominicana. Si te dieran a elegir entre ganar el clásico mundial o la serie mundial este año, ¿por cuál te vas? Por los dos, ¿para qué me vas a dar un impacto? No, pero uno, ¿para qué me vas a dar un impacto? ¿Para los dos? No, yo cojo los dos. Los dos son especiales. Nosotros jugamos este juego como si somos niños. Este juego es especial para nosotros. ¿Sabes? Ganar un clásico para el mundial, para tu país es especial también. Y ganar por tu ciudad, que tú juegas a nosotros cuando nos vayamos de aquí. Por la ciudad que nosotros jugamos es especial también. Yo cojo los dos. Mami, la verdad es que la República Dominicana llegó el día, finalmente, que todo un país se esperaba. El día donde ella, Dominicana, va a debutar en el clásico este año. Miles de dominicanos vinieron a Miami, están aquí, hicieron todo para venir, sacrificios y demás. Y todo un país estará con un solo televisor. ¿Qué tiene Mami Machado que decir a la República Dominicana? Que nos sigan apoyando. Yo sé que nosotros nada más cuando jugamos este juego y nos ponemos este informe siempre es especial para nosotros. Pero para nosotros no podemos la República Dominicana delante de nosotros. Estamos jugando por el país, por todo lo que siempre nos apoyan. Siempre, cada año, cada año, que nos dan el apoyo, son por ellos. Y hoy, el día de hoy, es para la República Dominicana. Mami, ¿fue difícil para ti unirte al equipo dominicano? No, yo jugué con muchos muchachos. ¿Sabes? El otro año cuando jugué en el clásico, había diferentes gente, muchos veteranos, mucha gente que no están en el equipo ahora. Pero este año yo estoy jugando con muchos de los muchachos jugados contra ellos mucho, mucho tiempo. Tengo cinco en el equipo mío. Con Soto, Nelson, García, Tati. ¿Sabes? Nosotros los dominicanos siempre nos quedamos juntos y somos una familia entera. Román González, República Dominicana. Mami, es tu segunda experiencia en clásico mundial. Ya te hablaste un poquito de los compañeros y eso. ¿Qué diferencia tiene para ti la experiencia que viviste en el 2017 y ya ahora un Manny más veterano, más experiencia, quizás líder de algunos, o mejor dicho, el jugador que ven otros muchachos que están jóvenes en el equipo? Háblame de la diferencia de la experiencia. Sí, es la segunda vez que estoy aquí. Le doy gracias a Dios por eso, primeramente. Pero, o sea, muchos muchachos que están en el equipo nunca han pasado por esto. Siempre juegan, ¿sabes? En los países de nosotros, en el Ligadón. Pero el clásico es diferente. Cuando tú te ponete el informe, es algo especial. Ni sé cómo decirlo, cómo se siente. Pero yo creo que todo el mundo ahí en el Clubhouse, cuando nos mira, siempre nos miren a nosotros. A mí, a Cano, al Jim que estaba aquí. Y Neurin también en el otro. Nosotros estamos aquí. Nosotros el año pasado nos quedamos cortos y queremos ganar. Queremos ganar. Pero, primeramente, yo creo que el mensaje de este mundo ahí es jugar con el corazón, por la bandera y por nosotros mismos que estamos, cuando nos ponemos el informe, que estamos jugando por un país entero. Marín, David Hernández, del Periódico Nacional. Siguiendo con la misma pregunta, o con esa misma tenor, ¿sienden ustedes una deuda pendiente del clásico pasado, tú que estuviste y viviste toda esa experiencia? Sí, quedamos cortos en el otro, pero yo creo que tenemos un equipo diferente ahora. Yo creo que nos sentimos un poquito más unidos. Y también queremos ganar. Nosotros sabemos los colos de lo que tenemos ahí en el Clubhouse y lo que podemos hacer como equipo. Es solamente salir para allá afuera y hacerlo. Saludos, Manny. Serán más de 10 millones de dominicanos que estarán pendientes de este partido. Y se espera un estadio que tenga una gran cantidad de fanáticos. Pero entre ellos estará el presidente de la República. Para ustedes como jugadores, ¿qué tienen que decir al respecto que un jefe de Estado esté presente en el primer partido de la Selección Nacional? Sí, es importante. Nosotros somos un país entero, somos uno. Cuando nosotros no ponemos este uniforme, somos uno. Al final del día, estando aquí, está enseñando que nosotros como país siempre vamos a estar juntos y vamos a lograr algo especial. Gracias. 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 Gracias.